El recrudecimiento de los combates ha llevado a más de 185.000 personas a escapar de Sudán del Sur desde julio y elevado fuertemente el número de refugiados de este joven país africano. El número de refugiados sursudaneses acogidos en países vecinos ha superado esta semana el listón del millón, incluidos más de 185.000 personas que han escapado desde que estalló la reciente violencia en Cuba el 8 de julio. Sudán del Sur se une así a Siria, Afganistán y Somalia, tres países con más de un millón de refugiados. Más de un millón 600.000 están además desplazados dentro del país. Sudán del Sur está inmerso en una guerra civil desde diciembre de 2012.